...de limpieza que ganan 2.400 pesos mensuales. Es una vergüenza y es una outsourcing que les niega la antigüedad, les da un seguro social limitado. Los invito a que pasen y si quieren hay un poco de espacio a los lados del parco entonces si pudieran pasar un poco para que las personas demás otras también pasen. Ambos lados si quieren, adelante, bienvenidos. La situación ha sobrepasado con mucho la asistencia al auditorio, lo cual vuelvo a agradecerles y mucho se leen. Yo les decía yo, está la situación prácticamente dramática en todos los ámbitos de educación, de salud, de vivienda, de empleo, el empleo hecho pedazos. Y aprovecho para darles una mala noticia. El PAN estuvo empujando una reforma laboral para acabar con los derechos de los trabajadores que nos he hecho y son violentados permanentemente. No podía salir su iniciativa y entonces ¿quién hace la tarea? El PRI. Yo sostengo desde Salinas, el PRI y el PAN votan juntos todo en la Cámara de Diputados y todo en detrimento del interés nacional, en detrimento del pueblo de México. Desde Salinas ustedes ganan, han votado el Cuba Pro, han votado, se le dan 800 mil millones de pesos a los bancos, se les ha entregado, 800 mil millones de pesos. Es una barbaridad del dinero. Para que se den una idea de lo que eso significa, es casi un millón de millones de pesos. Y se le da a Citibank, a Citigroup, que es el grupo financiero más poderoso del mundo, a Bilbao Vizcaya, a Santander, a Hong Kong, Shanghai Bank. O sea, se le da a la banca extranjera y educación no hay, y a salud no hay, y a alimentación tampoco. Tenemos niveles de desnutrición gravísimos y tenemos problemas de obesidad mórbida muy serios que amenazan con reventar los sistemas de salud del país. Entonces, el esquema es dramático, pero lo que les quería comentar es que el PRI presenta la iniciativa de la Ley Federal del Trabajo y resulta que mañana a las 8 de la mañana quieren hacer fast track en la Comisión del Trabajo y aprobar esa iniciativa lesiva a los derechos de los trabajadores, sacándola rapidito para pasar por encima utilizando esa mayoría. La cúpula del PRI y el PAN, la cúpula del PRI y el PAN, les digo yo, viene tomando decisiones contrarias al interés nacional desde hace muchísimo tiempo. De la Cámara de Diputados no sale ni una acusa buena. La única cosa que se ha probado que valga la pena es preparatoria para todos. Está muy bien. Y luego dicen, no alcanza, hasta dentro de 10 años. Bueno, entonces ya se perdió lo que había sido un asunto positivo. De ahí en fuera, todo lo que se recibe ahí es contrario al interés nacional. El presupuesto, que es una de las cosas más importantes que la Cámara decide, igual, yo planteé, ¿por qué no? Educación, salud, vivienda, empleo, alimentación, que son los grupos fundamentales. Y se sentían encantados porque habían modificado en 100 mil millones de pesos un presupuesto de 3 y medio billones de pesos, 3 millones de millones, 500 mil millones de pesos. Y habían un 3% modificado y ya se sentían muy contentos. Y, otra vez, no hay para educación, no hay para salud, no hay para los benefactores, los aspectos fundamentales para la población del país. Entonces, en este esquema, como ustedes pueden ver, mientras Calderón siga al frente de la responsabilidad pública, las cosas van a seguir en ese sentido negativo. Negativo, porque además rompe el marco constitucional permanentemente, viola derechos y garantías constitucionales, genera un gobierno entreguista, además, entreguista y subordinado al gobierno de los Estados Unidos. Ustedes vieron que acaba de declarar que los agentes norteamericanos no andarán armados en México. Y yo digo, ¿no andarán armados en México? Ni armados ni desarmados. No tienen nada que hacer en territorio nacional. En teoría somos un país soberano independiente y no tendría que haber uno solo de ellos en el territorio nacional. Matan a 16 jóvenes en Salbarca y sigue impune. Mueren 49 niños quemados vivos en la guardería ABC y sigue impune. Matan a un activista, Reyes Salazar, en Cuares o a Marisela Escobedo, exigiendo justicia por el asesinato de su hija frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua y todo sigue impune. Matan a un agente de la DEA que dicen que era de inmigración y aduanas en San Luis Potosí y a los ocho días dicen que ya tienen a los responsables del asesinato. Bueno, es evidente la subordinación. Pongo un ejemplo más. Cuando se hacían reuniones entre el presidente de Estados Unidos y el de México eran cumbres famosas. Se preparaba la agenda, se anunciaba, se veía el lugar. Ahora, Obama le echó un sirvido a Calderón. ¡Ey! Ven para acá. Y ahí va el otro, ¿no? A ponerse a las órdenes de tapete de Obama. Decía Porfirio Muñoz Ledo que iba cantando. Decía Porfirio Muñoz Ledo que se fue Calderón cantando, borrachito me voy para la capital porque me mandó a llamar el patrón, ¿no? Me hizo por urgencia. Así está. Y nosotros le ponemos sentido del humor para no llorar, ¿verdad? Porque está terrible la situación por todos los lados que se le vea. Es verdaderamente dramático el deterioro de los niveles de vida. 40 millones en la extrema pobreza ganando un dólar al día. 40 millones de mexicanos. Un dólar al día. 13 pesos diarios. ¿Cómo puede vivir eso con alguien con esa cantidad? Se muere de hambre literalmente. Cuando a Cordero se gritaba haciendo el gobierno surpado, le dije que había 40 millones de pobres, me dijo así todo, esplicente. Son 5 millones, así con cierto. ¡Qué idiota eres! Son 5 millones. No tienes vergüenza, le dije. No debería haber ni uno. Ni un mexicano con un dólar al día, con el país y la riqueza que tenemos. Ni uno solo. Y tú dices que hay 5 millones, son 40, pero 5 son una barbaridad. Mientras tú ganas 300 mil pesos mensuales, mientras recibes vales de gasolina, recibes 3 mil pesos para comida, recibes 800 mil pesos al año en efectivo por un seguro de riesgo. ¿De qué se arriesga? Todos los del gobierno surpado reciben 800 mil pesos anuales por un seguro de riesgo. El único que se arriesga es el calderón por lo que se toma, por ninguna otra cosa. Entonces, es terrible, la verdad, la situación que existe en ese sentido. Vales de gasolina, vales de despensa, y todo lo que se roba, que es una barbaridad el nivel de corrupción de este gobierno de facto. Los panistas han salido más corruptos que los priistas, que es mucho de...